Hola, hola, yo soy Laura y el día de hoy te voy a invitar a que te quedes si quieres aprender cómo preparar unas deliciosas arepas de huevo en la freidora de aire. Para la preparación de las arepas de huevo vas a necesitar una taza de harina de maíz, en este caso estoy utilizando harina de maíz amarillo, una taza de agua caliente, huevos, en este caso es un huevo por porción, carne molida, guiso de tomate y cebolla o como lo conocemos aquí en Colombia o gao. Esto simplemente es tomate y cebolla sofritos sazonados con sal y pimienta. También vas a necesitar comino en polvo, pimienta molida, sal y aceite. Este aceite lo puedes reemplazar por el aceite vegetal que tengas en casa. Ahora sí, vamos con la preparación. En lo primero que me voy a concentrar es en la preparación de la masa. Para ello voy a colocar la taza de harina de maíz en un recipiente y la voy a hidratar poco a poco con agua caliente. Es muy importante que el agua esté caliente porque de esta manera queda mejor la masa. De una taza de harina de maíz me van a salir dos arepas de huevo. Es importante que esta quede con muy buena humedad para que adentro de la freidora no se nos vaya a resecar y asimismo a quebrar. En este punto voy a sazonar. Pondré un poco de sal, esta es al gusto, una pizca de comino, este sabor es muy invasivo así que tenemos que tener cuidado con esa cantidad, y pimienta al gusto. Aquí estoy utilizando más o menos un cuarto de cucharadita. Recuerda que todos los ingredientes están en la cajita de información. Te voy a enseñar este truco si quieres que las arepas te queden con una textura como si hubiesen sido fritas en aceite. Para eso simplemente voy a colocar una cucharadita de aceite de oliva en la masa. Ahora que ya está lista la mezcla simplemente la voy a dejar reposar un par de minutos. Para llevar a cabo esta preparación vas a necesitar dos herramientas, una de ellas imprescindible. En este caso será la tapita de esta olla que me ayudará a sostener la arepa al momento de armarla. La segunda, no tan importante, es una pataconera o tortillera que me ayudará a formar las tapitas de masa. Si tú no tienes una de estas, perfectamente te puedes ayudar con dos tablitas, las cuales vas a proteger con bolsa plástica para que la masa no se te pegue. Ahora te voy a mostrar cómo es el procedimiento para que veas cómo utilizo estas dos herramientas. Voy a tomar también un trozo de papel aluminio y lo voy a poner sobre la tapita de la olla. Con esto formaré una especie de cunita. Como te conté, esta cantidad de masa me sirve para realizar dos arepas, así que la voy a porcionar en cuatro. Voy a hacer primero una bolita y esta la voy a aplanar con ayuda de esta tortillera. Si tú estás utilizando este tipo de herramienta, te recomiendo que la vayas rotando para que así la masa te quede del mismo grosor por todos lados. Aquí, como notarás, las tapitas de masa nos deben quedar extremadamente finas, pero lo suficientemente fuertes para que no se vayan a romper. Una vez tengo lista esta tapita de masa, la voy a depositar en esta cunita que hice con ayuda de la tapa y el papel aluminio. De esta manera, cuando pongamos el huevo no se nos va a regar. De todas maneras, si tú crees que esta tarea es difícil para ti, lo que puedes hacer es previamente sofreír el huevito en una sartén y ponerlo en este paso ya sofrito. Voy a poner un poco de carne molida tratando de que en el centro me quede un espacio. También voy a poner más o menos una cucharada de guiso u hogado y por último el huevo. Voy a agregar un toquecito de sal y voy a reservar. Ahora simplemente la vamos a poner encima de todo lo que ya habíamos armado y con cuidado vamos a presionar los bordes para sellar la arepa. No te preocupes si la primera vez que haces estas arepas no te salen bien. Esta es una tarea de alta complejidad, así no parezca. Una vez que yo ya tengo listas las arepas, las voy a rociar con un poco de aceite. En este caso estoy utilizando aceite en aerosol, pero tú perfectamente las puedes pincelar con un poco del aceite vegetal que utilices en casa. El día de hoy traigo nuevamente como invitada la Easy Fry XXL de la marca Imosa y la voy a precalentar a 200 grados centígrados por espacio de 5 minutos. Y voy a programarla durante 20 minutos a los mismos 200 grados centígrados en los cuales precalenté. Cuando hayan transcurrido 10 minutos la vamos a girar. Una vez que ya sonó pasados 10 minutos voy a pausar la freidora. Esta nos da la opción de pararla de este botón Start Stop o simplemente abrirla y voy a girar esta arepita. Simplemente la voy a sacar del recipiente y la voy a girar. Al desayuno, al almuerzo, a la comida, al algo, yo creo que a cualquier hora siempre cae bien una rica arepa de huevo. Y qué mejor que echa de una manera más saludable en nuestras casas ya que de esta forma no absorben tanta grasa como de la manera tradicional que es haciendo la fritura por inmersión en aceite. Y como ustedes saben que hasta no probar no opinar voy a partir un pedacito de esta arepa para que ustedes vean qué tal queda ese interior ya que sé que es una de las mayores preocupaciones cuando pensamos en esta receta. Así que vamos a ver qué tal quedó esta preparación. Mírenme pues esta delicia de arepa de huevo absolutamente espectacular. Créanme que esta arepa con un poquito de suero costeño, con ají e incluso yo creo que con guacamole definitivamente espectacular. Esta si bien parece fácil es una receta que exige un poquito de práctica y de técnica así que tú no te me vayas a preocupar si la primera vez que hace las arepas en la freidora estas de pronto se te abren y se te sale un poquito de huevo o se te revienta la masa. El truco más importante que tienes que tener presente es que tú las vas a llevar a la freidora en el momento exacto en que las termines de armar porque el huevo y la humedad del aceite van a poner la masa muy suavecita y esta se va a desbaratar y se va a terminar reventando adentro de la freidora. Así que de verdad, tú armas la arepita y de una con ella a la freidora. Y como ustedes saben que este celular significa los saludos especiales vamos a ver a quién le toca el día de hoy. Hoy voy a saludar a Abigail Osorio desde la ciudad de Pereira, a Edwin Ferro que me saluda desde Facatativá en Cundinamarca, él me dijo por ahí que quería un poquito de fama con mi saludo, para Brigitte Montaña, no estoy segura de si ese es tu apellido y sus pollitos que me saluda desde algún lugar del mundo, no estoy segura desde dónde me saludas, a Sebastián Jiménez, a Margarita Rodríguez, a Yesenia Rau Osorio que me saluda desde Alemania, yo me quedé así súper sorprendida desde Alemania, me están viendo aquí en el canal, para Josep Rivera desde Puerto Rico, para Ruth Lopera desde Fusagasugá y por último de una manera muy especial para Julieta Álvarez desde México, a todos ustedes un saludo muy pero muy especial. Y si tú quieres que yo te salude aquí en el canal, lo que vas a hacer es muy fácil, en la cajita de comentarios me vas a dejar tu nombre y tu ciudad y yo en una siguiente preparación o receta te voy a estar saludando. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que te haya encantado así como a mí esta riquísima preparación, que te animes a prepararla en casa y que si quieres compartirme las fotos de tus recetas, lo hagas a través de mi cuenta de Instagram, aquí abajito te la voy a dejar, arroba do it Laura, yo por ahí voy a estar viendo tus recetas y también las voy a estar compartiendo con las demás personas de la comunidad. No siendo más, me despido por el día de hoy, pero recuerda que esto es Do It Laura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!